Hemos hecho, precisamente hoy hemos estado hablando Lobo esta mañana y yo, un rato, que casi casi sin daros cuenta, lleváis un mes entero en el que no habéis salido de fiesta, no habéis bebido alcohol. Yo os puedo decir que con 36 años, Lobo no sé porque no me sé su vida, pero con 36 años mi vida he probado un cigarro, no sé ni a qué sabe ni me he encendido nunca el cigarro, y con 21 años no había probado una gota de alcohol, cero, no la había probado, no sabía lo que era algo, con 21 años. ¿Para qué me ha servido eso? Para llegar con 36 y estar este mes con vosotros, seguramente. ¿Por qué? Porque el cuerpo me ha acompañado y porque el cuerpo me ha dejado. Y el ejemplo del Lobo, a mí no me hace falta preguntarle si ha bebido o ha fumado. Tío que con la edad que tiene ahora mismo es capaz de hacer lo que hace, o te has cuidado bien en tu vida, o es imposible. Imposible. No encontráis a nadie con 50 y pico de años que con su cuerpo haya bebido alcohol y haya fumado durante un montón de días tal y sea capaz de tener un rendimiento con el que tiene el Lobo ahora mismo. Es imposible. Cada uno de vosotros marcaréis una línea de conducta. Entonces podéis ser personas civiles o deportistas toda la vida. Si sois deportistas tendréis un escudo ante todo. Drogas, alcohol, como bien está diciendo él. Pero sobre todo respetaréis vuestra forma de ser y de actuar. Cada uno tiene que marcar entrenamientos y horas y horas y horas para marcar diferencia con el resto. Todos los futbolistas que han llegado a la élite tienen horas y horas fuera de federaciones, fuera de academias, fuera de colegios. Y eso es importante. En definitiva, si amáis el deporte, estaréis muy protegidos. Gracias. 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 Gracias.